Amables televidentes, estamos de vuelta con todos ustedes en el Telematutino 11. En esta parte vamos a conversar con el doctor Roberto Sánchez, él es médico pero es también coordinador del equipo de la Seguridad Social del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, doctor Roberto Sánchez. Buenos días, buenos días Ramón y buenos días Jacqueline y a todos los televidentes que nos escuchan. Perfectamente, doctor, muchísimas gracias. Vamos a comenzar, doctor, considera usted que las medidas que se han tomado hasta ahora, que han sido anunciadas por el presidente en varias ocasiones o también por el ministro Montalvo, me refiero básicamente a las medidas médicas, no nos vamos a meter en la parte económica, sino a las medidas médicas, ¿usted cree que son suficientes para nosotros poder contener, poder derrotar al coronavirus? Bueno, Ramón, todos sabemos la situación en la que se encuentra el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El país carece de un sistema organizado en salud y el país también carece de un sistema de seguridad social eficiente que pueda dar respuesta en esta situación de pandemia mundial. quiere decir que las medidas, aunque sean las correctas, no surtirían el efecto porque no está el sistema organizado para obtener la respuesta más adecuada. Pero nuestra intervención en el día de hoy, queremos más bien dirigirla al análisis de los efectos del coronavirus sobre la salud, la seguridad social y el empleo, tratando de aportar ideas para la resiliencia y una luz de esperanza. De entrada, te digo, el impacto de la crisis financiera en los regímenes de seguridad social del mundo y de América Latina identifica tres variables que son las que van a incidir en los efectos sobre la seguridad social, la salud y el empleo. El desplome de los mercados financieros internacionales con expectativas de tasas de retorno menores a las del pasado el impacto negativo y el impacto negativo en el mercado de trabajo son dos de los acontecimientos que marcarán el desplome, por así decirlo, de los sistemas de seguridad social en el mundo. Ya el Reino Unido y Francia y España e Italia han admitido que tienen problemas serios con los sistemas de salud y con los sistemas de seguridad social. Sobre todo el Reino Unido ha admitido que tiene problemas con su sistema de salud. Ahora bien, en el escenario local, en los momentos actuales en que el país ha sido abatido por esta crisis del coronavirus ha encontrado, como te dije anteriormente, un sistema de salud abandonado por décadas a su suerte sin un sistema, con un sistema de seguridad social no regulado, no regulado que centrado solamente en el comercio y esto agravado por la situación de incertidumbre, improvisación y la falta de credibilidad de las autoridades en el manejo de una crisis sanitaria sin precedentes. Todo esto amenaza con revertir los logros en el desarrollo humano alcanzados y los efectos de la pandemia suponen una amenaza grave al sistema nacional, a los sistemas nacionales de salud y de seguridad social. Quiero en este momento reseñarte que en el año 1980, tú recuerdas Ramón, la década perdida los expertos de todo el mundo coincidían en que para el año 2000 los sistemas de seguridad social habrían desaparecido si no se hacían las reformas que propiciaran un cambio radical en las políticas sociales de los países sobre todo en América Latina. Desde esta perspectiva este vaticinio que se hizo en el 80 no está muy lejos de verse hoy. El sistema dominicano de seguridad social sustentado en la ley 8701 tiene su base en el empleo. Y ese sistema, tal y como lo conocemos hoy basado en el empleo está llamado a desaparecer debido a múltiples razones que se han expuesto y debido al efecto de la pandemia que ha puesto todo en evidencia. En primer lugar la pérdida del empleo con las nuevas formas de empleo. La pérdida del empleo supone supone una baja una baja estrepitosa en las cotizaciones al sistema y eso será y eso será catastrófico para la supervivencia de las ARS y de las AFP sobre todo del sistema de pensiones. y se estima se estima que ya nos dijo el ministro de Trabajo que unas 900 empresas han perdido 170 mil han suspendido 170 mil trabajadores y no se sabe la cifra exacta porque muchas empresas no lo han reportado. La zona franca podría llegar a perder 200 mil empleos. El sector turismo que ha cesado por completo podría perder 350 mil empleos. El sector de la micro y pequeña empresa podría perder que tiene 2.7 millones de trabajadores y constituyen el principal empleador. Ahí se podrían perder más de un millón de empleos. El sector de la construcción que emplea 334 mil trabajadores podría perder ya perdió ya se fueron 87 mil trabajadores y el resto está totalmente paralizado. Quiero decir que esta pérdida del empleo agravado por las nuevas formas del empleo el empleo informal el empleo a distancia el empleo a tiempo parcial el teleempleo y la propia subcontratación el empleo precario todas estas agravantes terminarán por darle término a este sistema de seguridad social y de salud basado en la injusticia en cuanto a la doctor sin embargo adelante Ramón adelante si doctor si me permite ya que y morel de este lado doctor mire a pesar de esas carencias que usted ha mencionado anteriormente del sistema de seguridad social en la república dominicana tenemos una inclusión sin precedentes en el país que no la habíamos tenido antes y en su momento esa ley a la que usted se refirió de seguridad social significó una conquista para la sociedad dominicana específicamente para los que estaban excluidos que no tenían un seguro ahora tienen una cobertura que aunque no perfecta con muchas debilidades no habíamos tenido antes en el país en diferentes ocasiones se ha planteado la necesidad de que esa ley requería una reforma y requiere una reforma quizá urgente ahora en vista de lo que ha ocurrido en medio de ese sistema que usted dice que es injusto y que es excluyente ¿cuál es el planteamiento que hace el PRM y qué hace usted como profesional de la salud en ese propio sentido? Bueno la la política del PRM todavía no ha sido expuesta yo estoy hablando hoy a título personal a título personal pero te puedo decir que si es verdad que se llegaron a alcanzar logros muy significativos con un 60% de la población afiliada a las ARS y otro tanto a las AFP y han habido logros y han habido logros pero no los que se esperaban a 20 años de haberse implementado la ley de seguridad social las ARS y las AFP no han podido cumplir sus objetivos sobre todo en el caso de las ARS no pudieron cumplir sus objetivos de salud para todos siendo incapaces de asumir la estrategia de atención primaria en los diferentes niveles de atención las ARS se caracterizan por la negación de las prestaciones y no solamente las médicas sino las farmacéuticas con lo cual lo cual ha mantenido un excesivo gasto de bolsillo en los ciudadanos que los empobrece y no era ese el objetivo el objetivo era que bajara sobre todo ese gasto de bolsillo que mantiene a las familias sin oportunidad de progresar contribuyendo de paso a acentuar la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población lo cual esto esto es política social y económicamente inaceptable por lo tanto las ARS repito están llamadas a desaparecer otro sistema es posible otro sistema es posible todo el mundo en estos momentos está mirando hacia la una vuelta hacia la estatización de los sistemas de salud y de los sistemas de pensiones es decir doctor que básicamente esa es su propuesta que vamos hacia una hacia de nuevo el estado asumir la parte de las pensiones y la parte de la salud y eso garantizaría realmente una mejoría una mejoría de verdad contundente frente a lo que ha hecho el sector privado en estos años bueno el problema el problema nuestro es que nuestros el sistema dominicano de seguridad social está basado en el concepto neoliberal y el concepto neoliberal plantea que el estado no es responsable de la salud de sus ciudadanos y los abandona para que sean los propios ciudadanos los que se financien su salud y eso lo hemos visto hemos visto un 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 estado que le que en medio de esta pandemia le pide a sus ciudadanos que paguen una prueba por valor de cuatro cuatro mil trescientos pesos para que pudieran diagnosticarse es decir que si si ese no es el ejemplo más más idóneo eh ¿cuál otro ejemplo habría? las ARS han permanecido al margen solamente ahora un poco asustadas ya un poco asustadas porque están viendo que han sido puestas en evidencia ante la sociedad es que es que se disponen a a a financiar las pruebas rápidas y la y la prueba PCR pero pero realmente las ARS tenían que asumir todas las pruebas todas las los procesos de internamiento de internación las medicinas el labor los estudios de gabinete y no solo eso sino la rehabilitación de todos los afiliados hasta agotar la reserva técnica que tienen porque Ramón la población no sabe que las ARS tienen que mantener una reserva técnica para ser usada en caso de contingencias extraordinarias tal y como las catástrofes nacionales o las epidemias y las pandemias la reserva de las ARS privadas no se conoce porque cuando tú vas y le das vas a la página web y le das al botón transparencia no abre el botón no abre el botón por lo tanto tú no puedes saber datos financieros de las ARS solo lo que ellos publican solamente dos ARS tienen publicada su reserva técnica la ARS el Senasa que tiene cuatro mil quinientos setenta y tres millones en reserva técnica y esos cuatro mil quinientos setenta y tres millones de pesos pueden y tienen que ser dedicados a la atención de los pacientes con el coronavirus además también tenemos el la ARL que ahora se llama aidopril tiene veintiún mil millones setecientos ochenta y seis millones de pesos disponibles en su reserva técnica exactamente doctor agradecemos sí hace unos días sí adelante hay tiempo para otra pregunta Ramón hay tiempo pero hace unos días por disposición gubernamental se les instruyó a todas las ARS cubrir el costo de la prueba para el coronavirus y que se va a financiar y lo vieron lo va a financiar a través del seguro nacional de salud previa a una auditoría eso se anunció el pasado lunes usted no le da credibilidad a esta disposición en absoluto en absoluto lo que prima aquí la cizarril que es la que debería debía ser el organismo que estuviera presionando a las ARS para que atendieran para que brindaran todos los servicios a la población ha permanecido callado el gobierno y la cizarril se caracterizan por el dejar hacer y el dejar pasar dejar hacer y dejar pasar lo que ha permitido que este estado de cosas venga a degenerar en una en un estado puramente en unas instituciones puramente comerciales no reguladas y en lo que se refiere a la parte de los medicamentos se han constituido en verdaderos monopolios ingobernables a través de las cadenas de farmacias se ponen de acuerdo y fijan los precios el gobierno nunca interviene en eso ni la cizarril interviene en eso la cizarril es un organismo que prácticamente no sirve para nada nosotros agradecemos muchísimo doctor Roberto Sánchez se nos agotó el tiempo pero le agradecemos muchísimo su participación en el telematutino 11 muchas gracias nos vamos a comerciales amables televidentes volvemos con más comentarios de importancia de interés y de actualidad para todos ustedes y de actualidad y de actualidad la cazada